La policía capturó a dos hombres en Sabana de Torres que se movilizaban en una motocicleta y que iban armados por la ciudad. La captura de estos dos hombres de 25 y 34 años de edad se produjo en la calle 14 con carrera 13 del barrio 20 de Julio del municipio de Sabana de Torres. Los agentes le encontraron en poder de una pistola Petro Vereta calibre 7.65 milímetros. Los dos se movilizaban en una motocicleta que fue inmovilizada. Ambos fueron entregados a la Fiscalía de Barranca Bermeja que les abrió procesos por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones.